Nosotros comenzamos con Daniel Arroyo, otro diputado nacional, comenzamos a estar en este espacio de unidad mientras estamos en el Frente Renovador, mientras pertenecemos al bloque del Frente Renovador, que es un bloque netamente opositor. Ahora, somos conscientes de que puede haber alguna confusión en la gente porque el Frente Renovador se ha juntado con Argentina Federal, con los legisladores que representan a los gobernadores, o a buena parte de los gobernadores, en teoría, y algunos de nosotros no hemos estado, yo no he estado, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo en el nivel de oposición que se planteó, le doy un ejemplo, al final del año se votó la ley que arrasaba con la forma de actualizar las jubilaciones, las jubilaciones nacionales. Nosotros estuvimos completamente en contra del gobierno y los representantes de los gobernadores votaron a favor. Es algo difícil de olvidar. Y ahora lo mismo cuando están votando a favor del gobierno. En muchos casos porque existe todavía el Partido del Poder que tiene la caja central, esto ocurrió también durante el kirchnerismo, digamos, luego la caja está allá y los gobernadores en muchos casos necesitan, requieren de llevarse bien con el gobierno nacional para poder hacer obra pública, tener un gobierno mínimamente creíble y exitoso. Así que no hay federalismo en la Argentina. Entonces comprendemos esa situación. Pero también le queremos decir al peronismo, a todas las vertientes del peronismo gatamarqueño tan histórico, que le he dado mucho al país, mucha gente, que nosotros estamos allá, venimos a escuchar, no venimos a decir lo que tienen que hacer, venimos a escuchar. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que finalmente el año que viene, en Catamarca, como en tantos lugares y en cada uno de sus departamentos, tratemos de concurrir todos en el mismo lugar a una interna. ¿Por qué una interna? Porque no todos pensamos igual, hay enemistades, hay formas distintas de verlas, hay distintas personalidades, hay distintas historias detrás de cada hombre o mujer que quiere estar siendo político, se siente capaz de ser candidato. Bueno, resolvámoslo en una interna. No le dijemos tan fácil, a cambiemos a los radicales, a los CEOs, a los que nos endeudan, a los que ignoran las economías regionales, a los que abren las importaciones, a los que no miran el mercado interno, a los que no han conseguido generar laburo, no les dejemos tan fácil las cosas el año que viene. Para eso, juguemos todos dentro del mismo envase, con contenido, movimiento, y resolvamos las cuestiones en una interna. Tanto para presidente como para gobernador, como para intendentes, como para listas de concejales o diputados. En este sentido, hablando de lo que es las economías regionales, ¿cómo ve la economía en el sector del norte del país, teniendo en cuenta que el gobierno está abriendo las exportaciones, como por ejemplo para el olivo, las importaciones para el olivo, el vino? Sí, es un error clásico de los gobiernos muy liberales, pensar que para bajar los precios hay que importar productos primarios que produce la Argentina y que dan trabajo a decenas de miles de personas en las economías regionales. No podemos importar olivos, no podemos importar aceite de oliva, digamos, podemos importar un poco, pero no podemos pensar que hay que bajar los precios a fuerza de importar fruta, ¿no es cierto? Es increíble eso. Eso no ocurre en ningún país que produzca alimentos, no importan alimentos. Sobre todo no importan alimentos primarios, ¿no? Entonces se intentó en la época de Cavallo, yo me opuse a la Secretaría de Agricultura, fracasó, eso se dejó de hacer después, pero parece que los fracasos no se aprenden y vuelve a ocurrir ahora. Y hay un problema después con el costo de la energía, el costo del gasoil, el costo del transporte, y hay graves problemas de impositivos y de tarifas. Yo no sé cómo golpea en Catamarca, pero las tarifas golpean fuertemente, las de luz y las de gas golpean fuertemente en todo el país, y las del agua también. No hay política para las pymes, ¿y de dónde sale el trabajo? De la pequeña y mediana empresa, del comercio, de la vida en la calle, de la vida económica. Eso es ignorado por el Gobierno Nacional. Por eso no crecemos, no generamos empleo y seguimos con inflación. Por eso venimos acá a buscar, a decir, seamos uno solo a la hora de elegir presidente el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!